La fecha yo, José, la fecha yo, José, la fecha yo, José, la fecha yo, José. Antes de finalizar este acto, pues bueno, quiero recordaros, que ya la mayoría lo sabéis, que este año estamos organizando un grupo para acudir a la peregrinación de Arbaín, Inshallah, desde esta tierra. El año pasado, un grupo de hermanos fuimos, como quien dice la aventura, con los amayusos y hadas que están aquí también, y aunque aljando el isla todo transcurrió de la mejor manera posible, la intención de este año es organizar un grupo, pues eso, con mayor organización, con otra manera de hacerlo, ya más seriedad. Y que, sobre todo, esta primera vez sea como una semilla, una primera experiencia, que nos gustaría que se pudiera repetir ya a lo largo de los próximos años, pues cada vez mejor, Inshallah. Somos conscientes que cuando comenzamos a informar de este proyecto, pues ya fue un poco tarde para muchos hermanos que ya habían consumido sus vacaciones y les ha cogido muy de imprevisto. Entonces no han podido sumarse aunque hubieran querido. Pero bueno, no obstante, si alguno de vosotros o alguno cercano vuestro estuviera interesado, bueno, aún todavía puede unirse a este grupo. Y, bueno, simplemente se ponga en contacto con nosotros y ya está. Ya sabemos que el viaje transcurrirá en Shallah en dos partes. La parte, digamos, principal, lo que es la Sierra de Arbaim o los días que vamos para Arbaim a Irak, sería entre el 13 y el 23. Y ahí ya, pues, visitaremos, aparte de lo que es la Sierra en sí, los tres días que tardaremos, Inshallah, desde Nayef a Karbalah, pues visitaremos los demás santuarios de Irak, los sitios así principales. Y después, para quien tenga tiempo y pueda, pues continuaremos el viaje saltando hacia Irán y también, pues, haremos Ciara en Mashal, en Manreda, en Insalán, e iremos a Kwon y también, en fin, visitaremos otros lugares. Así que, bueno, lo dicho, cualquier interesado en formar parte de esta segunda columna, como el año pasado la llamamos Al-Andalus Karbalah, pues quien esté interesado en formar parte de la segunda columna Al-Andalus Karbalah, pues se ponga en contacto con nosotros o algún conocido y aún estamos a tiempo. Y ya le damos toda la información que sea necesaria. Y, bueno, con esto, ahora sí ya despedimos este acto, agradeciendo a todos vuestra presencia aquí esta mañana, ya que, gracias a la cual ha sido posible que un año más, y aunque sea de manera modestal, recuerdo Iman Hussein Aleix y Salán, de la familia del imán y de los compañeros y de lo ocurrido en las arenas de Karbalah, haya estado vivo y presente en esta tierra, en Janduilá. Que el ejemplo de Iman Hussein Aleix y Salán esté vivo en nosotros cada día de nuestra vida y en cada acto de nuestra vida, para que, con su ayuda, sepamos siempre discernir entre el Dunia y el Ágira, y de esta manera estemos siempre cercanos a Allah, suhanahu wa ta'ala. As-salamu ala al-Hussein, wa'ala al-Ali bin al-Hussein, wa'ala aulad al-Hussein, wa'ala ashab al-Hussein. Salawat. Allahumma salli ala al-Muhammad, wa'ali Muhammad. La lipo'aalt al-Hussein, wa'ala ashab al-Hussein. La lipo'aala al-Hussein, wa'ala al-Hussein. Sta-la aulad al-Hussein.